¿Qué tal? ¡Oepa! Que estoy muy cerca. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Yo estoy muy contento. Hace un año de esto. Lo que te hace grande. Lo que te hace grande que no confundir con lo que te hace grande. Y por aquí pone segunda edición, no confundir con la cuarta que ya estamos. Hace un año, no que lo publiqué, que esto no hace ni medio año, sino que lo acabé de escribir y lo entregué al editorial. Esto Planeta me dijo, ¡escribe un libro! Y dije, ¿de qué? Y me dijo, pues lo que quiera. Y dije, pues venga, vamos para allá. Entonces conté estas 50 cosas que aprendí corriendo por el mundo. Entonces, I want to apologize. Quiero pediros disculpas porque durante muchos meses esto no ha estado disponible ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Sevilla, ni en Bilbao, en grandes ciudades. Ya no os cuento en pequeñas ciudades. Porque en Corte Inglés, en EFNAC, en Casta del Libro, se agotó. Ya vuelve a estar disponible. Y sobre todo, aquí abajo dejo un link que podéis encontrarle por menos de 15 pavos con un descuento muy bueno y llevártelo para casa. Entonces, no sé cuándo de ejemplares van a quedar, pero que sepáis que ya vuelve a estar disponible y si queréis encargarlo por internet, aquí lo tenéis. Y para pediros disculpas, voy a hacer una cosa que la editorial me dijo ¡No lo hagas que no te lo va a comprar ni Dios porque va a tomar por culo! Tengo ganas de hacerlo como agradecimiento a todos vosotros y como disculpas por las cuatro ediciones que van vendidas y porque durante un tiempo no lo hayáis podido tener. ¿Qué es? A ver si se lee por aquí. Epílogo. Uy, no está enfocado. Epílogo. 50 frames de una vida corriendo. Y entonces, este es el capítulo final que a mí me gusta mucho y que os voy a leer a continuación. Solo os pido una cosa. Si os gusta darle al like y si no os gusta, pues tocarle las tetas a vuestra novia, coño, que es así todo esto que ganáis vosotros y la novia. Si no es la novia, no, que os puede denunciar. ¿Eh? Venga. Dice, corres para llegar el primero, aún sin saberlo, pero compitiendo contra millones de espermatozoides. Y ganas, porque si no, no estarías leyendo este libro. Eres un campeón de la carrera más importante que corriste y de la más numerosa que correrás jamás. Ibas indorsal, pero ese sí era difícil de ganar. Déjate de maratones, Ironmans y campeonatos del mundo. Corres gateando. Es una manera diferente de correr, pero entre risa y risa, mientras tus padres te miran atentamente, aceleras el movimiento a cuatro patas y sales disparado hacia ese juguete que te gusta tanto. Corres porque se te escapa el autocar del cole y si no lo coges, tu padre tendrá que llevarte en coche y habrá bronca en casa. Hostia, a mí me había llegado a... ¡Ay, para! ¿Qué más? Corres porque en clase de deporte te obligan a hacerlo. No te gusta mucho, pero se te da bien. Tu hermana hace atletismo y parece que algo se te ha pegado. Corres a la hora del patio, detrás de un balón, y cuando tienes que volver a entrar en clase, compartiéndola con 30 compañeros uniformados con polo granate y pantalones grises con pinza, el aula huele a sobaco y a hormonas adolescentes. Corres porque se te escapa el tren, o el bus, o el metro, pero sobre todo corres como un tonto el día que pierdes un avión, por lo que significa perderlo, no solo por el dinero, por esas vacaciones que no llegan, o por la persona que te está esperando al otro lado de la mancha azul del mapa. Corres cuando te das cuenta de que no hay leche en la nevera y de que en 10 minutos cierran el súper, o el paqui, que yo soy más de paqui, ¿eh? Corres cuando se cierra la puerta del ascensor y quieres meterte dentro para llegar antes, o por los ojos azules de color mariposa que se bajarán en el piso después del tuyo. Pones el pie en la puerta justo a tiempo y entras. Ella te sonríe y tú te dices, ha merecido la pena, y ahora, ¿cómo le entro? Ya se te ocurrirá alguna cosa. Corres a comprar las entradas del concierto de U2. Hostia, cuántas veces lo he hecho esto. Y corres a hacer cola en el Camp Nou para ser de los primeros que entren al estadio. Y corres todavía más cuando abren los accesos y cruzas al sprint el campo, recubierto por una lona como si fueras un lateral que sube la banda para centrar desde la línea de fondo. Solo porque quieres estar lo más cerca del grupo cuando suene Kite, canción que no tocarán esa noche, pero que te recuerda profundamente a la muerte de tu madre. Corres cuando estando en la playa quieres hacerle el amor a la primera ola del verano, o cuando la arena quema tanto que no quieres seguir abrazándote los pies. Corres cuando te das cuenta de que en dos horas llega a alta mar y se podrá surfear bien en Famara. Madre mía, qué recuerdos de Famara, pronto voy pa' ahí. Corres cuando estás en media pensión y has estado haciendo el amor toda la noche con esa muchacha de piel blanca y besos todavía más blancos, y piercing en la nariz y un mapa del mundo tatuado en el lado izquierdo. En realidad lo tienen el derecho, pero aquí me equivoqué. Y el clítoris más sabroso que hayas probado jamás, en eso no me equivoqué. Y risa envenenadamente cómplice. Se os ha hecho tarde y no llegáis al desayuno. Con el hambre que tenéis ahora, primero de comer y luego de volveros a comer. Ella se corre y tú te corres un momento después, no al mismo tiempo, pero casi. Aunque bueno, ese ya es otro tipo de correr. Corres cuando ella ya no está en tu vida y necesita salir de noche, pantalón corto y zapatillas, a quemar suela y devorar kilómetros. Corres a intentar olvidarla, a derretir su recuerdo antes de que él te derrita a ti. Corres porque haces tu primera carrera de 10 kilómetros, o un 10.000, que dicen los expertos. He corrido un 10.000 en 39 minutos, dicen orgullosos. O tengo sub 40 en 10.000. Menuda soplapollez, piensas tú, hasta que empiezas a hablar como ellos. Han conseguido uniformarte en vocabulario. Ya eres un poco más gris. Felicidades. Corres en tu primera media maratón, con un ritmo demasiado alto en la primera mitad, cosa que me ha pasado siempre. Y corres fundido hasta llegar al 21. No de edad, sino de kilómetros. Corres tu primera maratón, solo dos meses después. Y no te imaginas cómo será correr en Ámsterdam tu primera maratón europea, ni te planteas que un día, año y medio después, te invitarán a correr 42,2 kilómetros en Chicago. La verdad es que esta es la primera vez que pensé, oh, eres famoso, te han invitado a correr en Chicago. Corres porque estás en tu primera Ironman y está tu mejor amiga viéndote, y tu hermana, y tu madre, aunque no entre el público. Y vea, corres porque sabes que vas a llegar en cinco horas menos de lo previsto y porque sabes que hay mucha gente esperando en Twitter ver tu llegada. Y corres por todos los que esperan que no lo consigas. Ya os joderán, guapitos de cara. Bueno, no, no os joderán, pero no simplemente lo pensaba así. Corres en Gales, en tu primer Ultraman, y te cascas 515 kilómetros que te hacen sentir un superhéroe ex gordito y todavía rechoncho. Corres porque llegas antes a los sitios. Corres con tus zapatillas nuevas, otras Merrell, estas son de Trail, y te sorprende ver que después de tantos años aún te flipas salir con un modelo que acabas de estrenar, que aún brilla, que aún no ha pisado su primer charco. Corres con Jaume detrás de él y a su lado. Corres con tu hermana, que pelea como una jabata para superar la lesión de rodilla casi crónica. Y corres con ella en su debut en un Ironman. Hija de perra, ¿cómo corrías, eh? Ay, corres porque eres ambicioso y te gusta llegar el primero en todo lo que puedes. Corres porque odias dejar las cosas a medias. Corres a una pierna cuando montas en tu longboard cruzando la ciudad a alta velocidad. El viento te da en la cara y los problemas no logran alcanzarte. Corres camino a Santiago de Compostela, camino a descubrirte a ti mismo, camino a hacer las paces con Dios, sabe quién. Corres, aunque montado en una bici Cannondale que te tiene enamorado para recorrer los 66 kilómetros que tienes hasta casa de tu padre y al que has decidido visitar mínimo una cena a la semana. Debían ser dos o tres. Esperas que nadie te atropelle por el camino, no por ti, sino por él. No soportaría perder a un hijo después de enterrar a su mujer. Corres como un demonio, escaleras arriba, subiendo a tu piso, porque vienes de la calle y hace rato que te estás meando. Corres más todavía y juntando las piernas con fuerza, apretando el culo, si en lugar de mearte te estás cagando. Me ha pasado más de una vez esto. Corres el día de tu boda, porque la novia tiene que llegar tarde, pero tú te has deleitado en una última bañera como soltero, en el hotel de Formentera donde os alojáis. Y todos los invitados están esperando y ella también. Nunca antes la habías visto tan resplandeciente, tan traslúcida, tan luz, ella misma. Tan, tan, porque ya no se te ocurren más calificativos. Solo piensas en la vida que os espera por delante y en cómo será hacer el amor siendo tuya por primera vez, arremangándole las faldas del vestido. Corres porque sigues entrenando. Corres porque sigues vivo y cuando estés bajo tierra será complicado hacerlo. Corres porque qué cojones, te gusta correr más que nada en este mundo. Corres solo porque a pesar de lo que piensa todo el mundo eres una persona solitaria. Corres a recoger las maletas de la cinta al primero después de cada carrera internacional porque odias ir a la cola de los taxis y que no quede ninguno. Corres con música porque qué sería de este mundo sin Betusta Morla y sin Love of Lesbian y sin el flaco de Carlos Sannes. Corres cuando tu mujer te dice que ya, que ya, que está completamente empapada, que tiene los pies mojados y que parece que ha roto aguas. Que las contracciones anuncian que a partir de ahora ya no se hay dispareja, sino familia. Corres cuando le notas un bulto en el pecho que no debería estar ahí y corres a llamar a tu mejor amigo cuando el médico os dice días después que las pruebas dicen que no es nada. Corres cuando te llaman del hospital porque tu padre está ingresado. Corres a darle un abrazo cuando ves que solo ha sido un amago de infarto. Corres aunque cada vez más lento porque pasan los años y cada vez te cuesta más mejorar tus marcas. Corres por tu urbanización cuando un coche se sale de la carretera y te lleva por delante. Antes de morir y empotrado con un muro te ha arrancado una pierna de cuajo. Corres a tocarte el muñón que no es muñón sino pierna al volver a abrir los ojos. Estás en la cama y has tenido una pesadilla que pa' qué. Y corres a cambiarte la camiseta empapada por la pesadilla mientras tu mujer sigue durmiendo a tu lado. Y tal vez esto sea el cielo despertarte pensando que has soñado y seguir viviendo engañado después de tu propia muerte. Y ahí descalzo seguir corriendo en minimalista. Y puede que en lugar de 50 frames haya 51 pero me da igual porque me gusta como queda. Y aquí volvemos al principio. Aquí volvemos al prólogo. No corres huyendo de nadie sino persiguiendo algo o alguien en este caso. Persigues la sombra de quien quieres llegar a ser. Y esta es una buena manera de acabar el libro y de empezar a investigar qué es lo que te hace grande. Estoy contento de este final del libro. Estoy contento de lo que te hace grande y estoy contento de que ya casi 10.000 personas lo hayáis compartido conmigo. Los que no aquí abajo lo que tenéis y los que no quedaos con eso y los que no compartid el fragmento y los que no corred y los que no sed felices y a tomar por saco que me enrollo demasiado y ha sido un placer un día más estar un ratito con vosotros. Gracias. Gracias.